¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después vino la necesidad de un guitarrista y como Edmundo ya conocía de mucho tiempo atrás a Alan, me dijo, wey, vamos a llamarle Alan. Le llamamos a Alan, le pusimos una canción por teléfono y dijo, de aquí soy. Y esto no es para donarse, y fue real. Entonces en septiembre, octubre del 2011 empezamos a trabajar con Alan, empezamos a componer ya el grueso del material que tenemos. En el tercer trimestre del 2012 viene la grabación del disco, después empezamos a tocar, el disco sale en el 2013 y pues aquí estamos. Después de poco más de dos años y medio de que nace este proyecto que se llama Los Inmortales. Siempre me traje aprendizaje, Berlín es una ciudad bastante interesante culturalmente hablando. Lo que es la música, lo que es cualquier arte en Berlín es muy grande la oferta cultural. Entonces fue algo bastante enriquecedor. Tocar en el Off Parade en mis épocas de disc jockey fue bastante interesante, ir al tercer trimestre de Berlín también. Pero diez años después, con toda esa experiencia de haber viajado por ahí y por otros países de Europa como disc jockey, me di cuenta de que la necesidad de mi cuerpo eran los guitarrazos. Fue una gran experiencia, mira, después de que terminó, culminó la etapa de Héroes del Silencio, Enrique me propuso que me quedara yo como su guitarrista y en ese momento a mí se me dio, ahora sí que, toda la libertad de trabajar, porque mi trabajo con Héroes sí tenía una cierta limitación a ser el guitarrista rítmico y cuando Enrique me invita a participar de su proyecto para mí fue, y aparte fue un proyecto en el que la idea era experimentar mucho, salirse de los sonidos convencionales de la guitarra y tal, entonces pues para mí fue una verdadera delicia poder haber hecho ese disco Radical Sonora, del cual estoy muy orgulloso del trabajo en conjunto, de cómo salió. Y pues bueno, luego por ciertas diferencias con el management y todo eso, pues yo abandoné el proyecto Bumbury cuando estábamos en la preproducción de pequeño y de ahí nos distanciamos muchos años, afortunadamente el tiempo pasado las heridas han sanado y demás y ahora ya somos cuáles otra vez. Pues mira, en el 97 más o menos yo la presenté, que es una rola mucho más vieja, tocando en un evento con Cafeta Cuba para la UNICEF en Tustra Gutiérrez y no les gustó. Hasta el 2000, que la preproducimos, Ramiro y yo, ya la presentamos de esa manera y entonces sí, ya les gustó. Pero pues esa es la verdad. Y pues el Semide es una de las canciones icónicas, yo creo que tiene la castañeda, la sigue tocando para beneficio de la rola, por supuesto. Y pues es una rola que trae grandes recuerdos. Pero ahora ya creo que tenemos un Zenith Reloaded y una transfusión Reloaded. Sí, sí, tenemos una versióncita por ahí, esperando su momento, ¿verdad? Bueno, yo hablaba de la distancia y de... No, pues nosotros hicimos una versión de Zenith y bien chula nos quedó. Ese es secreto, ese es para después, ese es un B-Sight. Bueno, el nombre surgió después de darle algunas vueltas después de otros nombres que no nos gustaron. Y un día sobre la mesa surgió. Y creo que representa mucho de lo que es la banda, que el mundo, Alan, son en cierta manera unas instituciones. Yo no me gusta hablar de mí, pero también dentro de la música licónica creo que dice bastante, algo bastante importante. Juan Edgardo es un gran músico, exponente de su instrumento, a pesar de su corta de edad. Y yo creo que eso representa con LSA que somos una compañía, que somos una industria dentro de la música y para la misma música. Pues, mira, algunas de las canciones eran canciones que estaban en el baúl, que estaban ahí guardadas, ¿no? Tal vez no tuvieron en su momento esos temas y de repente se rescataron muchos años después. Incluso La distancia me parece que es una canción que tiene una... Es del 87. Imagínate, es un tema que tiene ya casi cuide 30 años. De hecho, La distancia la escribiste antes que Zenith. Entonces, este, recuperamos mucho del material, Edmundo recuperó de su material, Ramiro también, yo también. Y algunas cosas ya luego se crearon como propio de los inmortales, ¿no? De repente ver la luz, se juntaron Edmundo y Ramiro y se pusieron y todo, todo, todo. Y sí, le salió, pero así de rapidito, ¿no? Como su espagueti. Sí, casi, casi, ¿no? Sí salió... ¿Silencio Canela o usted? Y luego, pues, Silencio Canela fue una cosa que ya una vez hecho lo que era la banda Los Inmortales, pues, bueno, yo tenía esa letra, esa música que luego Ramiro adaptó a la letra y tal. O sea, realmente ha sido recopilar cosas de nuestro pasado y también, pues, juntar cosas de nuestro presente. Pues, mucho rock, mucho, mucho rock, mucha energía. Seguro va a haber, bueno, ahora sí que modestia aparte, pero de hecho hasta nos lo comenta mucho la gente, que la banda suena mejor en vivo, que en el disco, digo, sin menospreciar el disco, el disco suena muy bien. Pero sí es como que vayan y vean esa diferencia y esa energía bien diferente en el Vive, que lo van a ver, van a ver esa probadota. Sí, ahora sí que para acabar de complementar lo que acaba de decir Juan, pues, ahora sí que hay muchos años de experiencia y un amor y una pasión muy grande por la música. Bueno, y vale decirlo, algunos hemos estado en las dos primeras ediciones del Vive, regresar, ahora sí que al aniversario, a su quince aniversario, pues, es también muy grato. Bueno, el festival está trascendiendo mucho más allá del rock. Mucha gente piensa de que está faltando a su raíz, pero si tú te vas al nombre, el festival se llama Vive Latino, no tiene un encasillamiento o algún género y algún estilo, y la idiosincrasia mexicana-latina abarca muchos más estilos musicales de los que la gente está acostumbrada a escuchar presentes en el festival. A mí me satisface bastante que haya escenarios de música electrónica con, ¿cómo se llama?, con influencia latina, que haya sonideros, porque eso es algo representativo de la cultura mexicana. Me parece interesante que haya bandas como Los Tigres del Norte, porque es algo que está bastante metido en la piel de la gente en México. Entonces, el festival, como te digo, se llama Vive Latino y es bastante amplio en su oferta, y yo creo que es algo que está bastante, bastante metido. Sí, es muy enriquecedor, ¿no?, no nada más encasillarse, sino poder ver muchas cosas, ¿no? Y bueno, incluso cuando han venido grupos que son extranjeros, que son anglosajones, que son europeos y demás, pues, bueno, bienvenidos, ¿no? Yo creo que lo que pretende un festival también es hermanar a la gente, ¿no?, juntarla, unirla, y qué mejor que sea a través de la música en sus diversos géneros. A los inmortales. Sí, a los inmortales. Definitivamente, eso sería mi primera recomendación, de verdad. A los Tigres del Norte, por supuesto. ¿Cómo no? No, bueno, y este, Nine Inch Nails, este... La Maldita, por supuesto. Hay que ver a La Maldita. A Zurdo, también. Yo nunca he visto a Zurdo en vivo, me gustaría verlos. Y también tuve la oportunidad de ver a Nine Inch Nails el año pasado en el Lollapalooza. Y sí, es un show bastante interesante, ¿no? Y el cual seguramente no me voy a volver a perder. Y hay mucha oferta, ¿no? La que hay de artistas también nuevos como nosotros en la carpa intolerante, otras bandas. Viene bien, viene bien. 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 ¿Qué es el ídolo? ¿Personaje? Mucha lana ¿Peligro? ¿Dolor? ¿Guerra? ¿Marroque? ¿Silencio y Canela? ¿Ser padre? ¿De vida? ¿Paso? ¿Cómo paso? ¡No es de qué paso! ¡Nueva luz! ¿Diversión? ¿Ir a comer? ¿La máxima intensidad? ¿Se cura? ¿Casa? ¿Casa? ¿Partenón? ¿5 años? ¿15? ¿Fiesta? Inmortales ¿Verdad? 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 ... ¿Verdad?